Hola, bienvenidos todos a otra cápsula del Mac para ti, en esta ocasión les traemos un tutorial divertido y fácil de hacer, esperamos que les guste. Este tutorial está inspirado en la obra Sanatorium de Pedro Reyes. Pedro Reyes creó Sanatorium en 2011 y esta obra es considerada una exposición interactiva donde el público participaba en diversas terapias para la resolución de conflictos de la vida cotidiana. En estas terapias los participantes podían expresarse, contar historias e incluso hacer el mapa de sus vidas, como sucedió en 2019 cuando se expuso la pieza en el Museo de las Vidas Hipotéticas en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. ¿Alguna vez habías escuchado el término terapia? Si no lo habías escuchado no te preocupes, la terapia es una forma de recibir ayuda ante algún problema por parte de un profesional. ¿Alguna vez te has sentido enojada o enojado o simplemente no sabes cómo manejar tus emociones? Quizás la actividad que vamos a hacer a continuación te ayude con esto. Para hacer esta actividad necesitaremos los siguientes materiales y el apoyo de un adulto. Los materiales que vamos a necesitar son agua, un poco de alcohol, colorante vegetal, elige tu color favorito, aceite para bebé o glicerina, se puede conseguir en una farmacia, un frasco de vidrio plástico transparente, una pistola de silicón, diamantina, cuentas o lentejuelas de plástico, esto se puede conseguir en una tienda de minoridades. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir el colorante vegetal. Para esto necesitamos un poquito de alcohol, ya que muchos de los colorantes a veces no son solubles en agua y y es más fácil hacerlo directamente con alcohol. Entonces aquí añado un poco de alcohol, un chorrito y vean, inmediatamente se activa. Solamente lo revuelvo. Bueno, esto está listo para añadirse. Ok. A continuación voy a añadir agua. Ahora vamos a añadir nuestras lentecuelas o cuentas de plástico y añadimos nuestra limantina. Y ahora vamos a proceder a añadir nuestra glicerina o aceite de bebé. Les recomendamos el uso de aceite para bebé sin color en lugar de la glicerina, ya que produce un efecto distinto y al ser diferentes el agua y el aceite se van a separar con mayor facilidad. El último paso será añadir nuestra tapa. Para eso vamos a necesitar la ayuda de un adulto para colocar el silicón alrededor y después cerrar. Listo, ya tenemos nuestro frasco de la calma. Cada vez que te sientas ansioso o ansiosa, enojado o enojada, o simplemente tengas ganas de verlo, puedes agitarlo y contemplar las formas que se hacen en el recipiente. Una vez que te sientas más tranquilo o tranquila, notarás que puedes expresarte mejor con quien tú quieras. Esperamos les haya gustado esta actividad y nos vemos próximamente en una cápsula de El Mac para ti.